¿Se te ha aprendido este testigo en el tablero de tu motocicleta? Pues quédate en este video porque estuviste a punto de fundir el motor. Sabemos que les teníamos en deuda un video acerca de refrigerantes y en esa búsqueda de información que no ha sido tan fácil porque no hay mucha información pues lo primero que quisimos explicarles es cómo funciona el sistema de refrigeración de las motocicletas refrigeradas por agua. ¡Ojo! Hay motocicletas refrigeradas por aire, por aceite y por agua. Entonces el día de hoy vamos a conocer los componentes de las motos que se refrigeran por agua para así poder hacer en el próximo video una explicación más detallada de los refrigerantes y que ustedes entiendan de qué estamos hablando. A ver, refrigeradas por agua es refrigeradas por refrigerante. La necesidad de refrigerar los motores surge de la desafortunada situación que se presenta en los motores de combustión interna y es que la gran mayoría de energía almacenada en el combustible que utilizamos se va a desperdiciar en forma de calor y no la vamos a aprovechar en forma de trabajo. Entonces ese calor que se produce en el proceso de combustión es el que recalienta los motores. En los motores más pequeños, normalmente en las motos de bajo cilindraje, pues no vamos a encontrar ni un radiador de agua ni un radiador de aceite. Estas tienen en su fase constructiva, en su construcción, tienen pues el motor expuesto al medio ambiente con una serie de aletas y estas aletas son las que se encargan de refrigerar el motor y expulsar el calor generado por el proceso de combustión hacia el medio ambiente, hacia la parte externa. En ese mismo proceso se desarrollaron algunas motocicletas a las cuales se adaptaron un radiador de aceite. Ese radiador de aceite se puede adaptar a cualquier tipo de motocicleta, pero es un radiador que no necesariamente es el más eficiente. En Colombia un ejemplo de este tipo de motocicletas son algunos modelos de Pulsar. La Avenger 200, por ejemplo, tiene radiador de aceite. Algunos modelos de Pulsar 180 tienen radiador de aceite y otras cuantas motocicletas de diferentes marcas también tienen un radiador de aceite. Estas van a funcionar de una manera muy similar a un radiador de agua o de líquido, que es específicamente lo que vamos a explicar el día de hoy. Pero tenemos motocicletas que vienen refrigeradas por líquido. ¿Por qué? Porque en la medida en que los motores se van haciendo más grandes, van consumiendo más combustible, mayor energía generan en el proceso de combustión del combustible y esto hace que sea necesaria la utilización de un sistema mucho más eficiente que un radiador de aceite. Y ese sistema es del que vamos a hablar el día de hoy. Aquí tenemos un diagrama esquemático del motor. Cuando nosotros tenemos aquí el combustible y se produce la explosión de la mezcla de aire-combustible, pues vamos a generar un trabajo en el pistón, pero a la vez vamos a generar un calor. El exceso de calor es el peor enemigo de un motor. Tener un motor frío también es malo, porque va a aumentar el consumo de combustible. Los motores tienen una temperatura óptima de funcionamiento y viene programada por un elemento que ya vamos a revisar. Dentro del cilindro, lo estamos mostrando aquí un poco exagerado, ancho, vamos a tener esta serie de conductos y por estos conductos o estos canales va a circular un líquido. Ese líquido debería ser el líquido refrigerante. Este líquido está encargado de absorber todo el calor generado en las paredes del cilindro y ese calor es el que va a ser llevado a otras partes del motor para ser refrigerado. Cuando encendemos nuestro motor, vamos inmediatamente a generar calor en esta zona. Ese calor obviamente produce el trabajo y bueno, todo lo que ustedes ya saben si han venido siguiendo el canal. Si no, los invito a que se suscriban, le den clic en la campanita para los nuevos videos y de paso le den unirse. Luego hablamos del unirse. Entonces, este calor generado va a irradiarse a las paredes que componen el cilindro. Dentro de estas paredes van a haber unos conductos llenos de un líquido. Ese líquido se va a encontrar alrededor de toda esta zona y lo que va a hacer es absorber este calor y llevarlo a otras partes del motor. Primero tenemos que tener claro algo. Al interior del motor, aunque aquí lo mostramos un poquito por fuera, vamos a tener una bomba. Esa bomba se va a encargar, gracias al movimiento del motor, de mover este líquido alrededor de estos conductos y ya sea que nuestra moto tenga uno, dos, tres, cuatro cilindros, va a hacer que este líquido circule a través de todas esas paredes. Una vez que el motor llega a cierta temperatura, esa temperatura viene controlada por el termostato. El termostato va a permitir el paso del líquido. Por eso es tan importante el termostato. Esa pieza es la encargada de permitir que cuando el agua llegue a cierta temperatura, pase de la bomba hacia el radiador. Entonces, el actuar de esta bomba va a tomar este líquido y aclaro que esta bomba y este termostato están conectados en el mismo, de alguna manera en el mismo conducto, va a variar en los modelos, en diferentes modelos de moto. Pero el punto es que, a medida que esta agua se va calentando, va subiendo de temperatura. Esta agua, que antes estaba fría, va a empezar a volverse más caliente y por la acción de la bomba, pues va a llegar al termostato. Este es el termostato. Cuando el agua llega y calienta el termostato, este abre una válvula en su interior y nos va a permitir paso de toda esta agua que se ha venido calentando por el funcionamiento del motor, va a hacer que el agua pase por la bomba, la bomba va a hacer que el agua, perdón, la bomba va a hacer que el agua que ya está caliente, pase por aquí y pase a través del termostato que ya se ha calentado, se abre y todo este líquido que está en alta temperatura va a pasar al radiador. Este es el radiador. Este líquido que tenemos aquí por acción del radiador que es básicamente un intercambiador de calor porque él lo que hace es recibir un flujo de aire y siempre que vemos los radiadores de nuestras motos están debajo, justo debajo de la dirección o del motor bien al frente y tienen unas bocas enormes para permitir grandes flujos de aire para que se produzca este intercambio. Sin embargo, hay radiadores que tienen un ventilador. Ya vamos a hablar de ese ventilador. Ese radiador lo que va a hacer es coger esta agua caliente y la va a ir enfriando, va a ir llevando ese calor que viene desde el motor lo va a ir llevando hacia el medio ambiente y el agua que antes estaba caliente se va a empezar a enfriar y la vamos a llevar nuevamente por un conducto hacia esta zona del motor y el ciclo nuevamente empieza a continuar. El agua pasa por aquí, la bomba la lleva, si el termostato está por encima de la temperatura de trabajo, el agua pasa para acá, la enfría y así se repite el ciclo. Las motos que tienen ventilador que son la inmensa mayoría, este ventilador está controlado por un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura cuando llegamos a cierta temperatura en el bloque del motor y normalmente ese sensor va en contacto con el agua. Si el agua que está llegando aquí del radiador no está lo suficientemente fría, va a accionar, va a dar una orden y va a hacer que el motoventilador se accione. Esto normalmente en las motos inyectadas es controlado también por la eco, por el computador principal de la inyección, ya que este parámetro de temperatura del motor es fundamental para mantener el motor funcionando en el punto óptimo y en el punto más eficiente. Recuerden que un motor frío no es el más eficiente y un motor caliente por encima de la temperatura óptima tampoco es el motor más eficiente. Entonces, este sensor de temperatura es crítico en controlar todo este sistema. Aquí ustedes se preguntarán que me hacen falta dos elementos. Dos de esos elementos son la tapa del radiador y un tanque de reserva de líquido refrigerante. este tapa del radiador es una tapa que lo que hace es presurizar todo este sistema hacer que esté completamente presurizado como cuando tenemos una olla a presión y vamos a consignar nuestros alimentos. Aquí todo el sistema también está presurizado. ¿Por qué está presurizado? Porque cuando todo este líquido se encuentra a presión soporta más temperatura. Si nosotros cogemos una olla y colocamos agua estamos en la ciudad de Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar esa y ponemos agua a hervir el agua va a hervir alrededor de los 92-94 grados centígrados pero si la colocamos dentro de una olla a presión el líquido va a empezar a hervir a una temperatura cercana a los 120-125 grados centígrados y eso va regulado por una válvula que tienen todas las ollas a presión. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Esta tapa que va en el radiador tiene una medida de presión específica y esa tapa va a mantener todo este sistema a presión lo que hace que la temperatura que soporta este líquido antes de empezar a ebullir sea muy superior a la temperatura normal del agua. Sucede que en la medida en que el líquido se va calentando va también aumentando la presión dentro del sistema y por eso las tapas de los radiadores tienen calibradas a una presión específica. Cuando la presión al interior del sistema aumenta a un punto tal que supera la presión calibrada en la tapa del radiador vamos a tener que esta tapa se abre y ese líquido caliente ese exceso de presión supera la presión a la cual está calibrada la tapa del radiador y va a permitir un pequeño flujo de líquido refrigerante al interior del reservorio que todos nosotros vemos en nuestras motocicletas que es donde va el líquido refrigerante y que es lo que básicamente podemos ver de todo este sistema todo esto pues está sellado el interior está sellado pero lo que si tenemos acceso es para ver este tanque este tanque que es nuestra responsabilidad como pilotos debe estar entre un nivel comprendido en un mínimo y un máximo y todos los tanques lo tienen marcado nunca debe estar por encima de este valor máximo pero tampoco debe estar por debajo de este valor mínimo y eso tiene una razón de ser el sistema está calculado el ingeniero que diseñó la moto se mató la cabeza calculando cuánto se iba a aumentar la presión al interior del mismo y sabe aproximadamente cuánto líquido va a salir cuando la tapa del radiador se abra cuánto líquido va a subir si nosotros tenemos el líquido por encima del nivel máximo pues no le vamos a dar espacio a que este líquido suba porque se va a encontrar contra la tapa del mismo la tapa del depósito así que el líquido no va a tener por dónde subir por el contrario cuando la moto se apaga y este sistema se empieza a enfriar por ejemplo en las noches cuando nos vamos a descansar todo el sistema se enfría y esta misma tapa así como la presión aumentó y nos envió líquido hasta aquí arriba para que se enfriara y para permitir el aumento para permitir que ese líquido escapara y no tuviéramos un exceso de presión dentro del sistema entonces cuando llega la noche y todo este sistema se enfría o cuando apagamos la moto y la dejamos enfriar el líquido que estuvo en exceso aquí aquí hay otra válvula que se abre porque la presión empieza a bajar y necesitamos nivelar el líquido que hay aquí adentro entonces se abre otra válvula y este líquido que ahora está frío empieza a rellenar el sistema en este sentido la tapa del radiador nunca la debemos cambiar por una tapa que tenga una denominación superior ni tampoco por una tapa que tenga una denominación inferior el termostato tampoco lo debemos retirar ni lo debemos cambiar por un termostato que venga con una especificación superior o que venga con una especificación inferior porque vamos a cambiar completamente los parámetros de funcionamiento de nuestro motor eso siempre lo deben recordar y ningún mecánico que vea este video si es un buen mecánico sabrá que esto no se cambia por otro valor y este por otro valor olvido explicarles para que funcione el ventilador como les decía el ventilador viene controlado por el sensor de temperatura esta señal la toma el computador de la motocicleta y determina en qué momento debe enfriar más el líquido que está llegando al motor así que para esos casos por ejemplo en el caso de un trancón en donde el flujo de aire que está entrando al motor es muy bajito en Colombia trancón se refiere a un tráfico muy denso en Medellín lo llaman taco no sé cómo lo llamen en otras partes de Latinoamérica que sé que nos ven entonces porfa escriban ahí en los comentarios cómo llaman cuando tienen tráfico muy denso y no se puede avanzar en el mismo eso hace que no haya flujo de aire hacia nuestro radiador entonces el motoventilador lo que va a hacer es succionar aire y ese aire lo que va a hacer es ayudarnos a enfriar un poco el radiador al interior de nuestra máquina ¿cuáles son los daños más comunes que se presentan en un sistema de refrigeración? el más importante y es muy frecuente el daño del motoventilador debido a que como en las motocicletas está tan expuesto la presencia de barro la presencia de mugre el hecho de que no seamos muy juiciosos con la lavada o una lavada mal efectuada en donde le llegue un chorro directo al motor un chorro de agua directo al motoventilador todos esos elementos pueden causar el daño del mismo también ya por uso si tenemos nuestra motocicleta y la utilizamos mucho en nuestro día urbano y estamos mucho en trancones pues este motoventilador va a estar encendido muy frecuentemente así que las escobillas se van a dañar y estos motoventiladores son planitos súper pequeñitos reparar esas escobillas es prácticamente nadie lo hace es muy complicado entonces lo que se hace es reemplazar el ventilador cuando el ventilador no funciona es muy fácil que todo el sistema se recaliente porque no hay flujo de aire para enfriar el líquido que hay aquí entonces ¿qué va a pasar? que va a aumentar muchísimo la presión el líquido va a expandirse va a abrir la tapa del radiador y este tarro va a empezar a botarnos líquido va a empezar a botarnos este tarrito tiene una pequeña válvula de alivio o una o una fuga como un un desfogue perdón un desfogue y ese y por ese desfogue vamos a empezar a perder líquido entonces el líquido que se pierde por acá obviamente pues ya no va a haber quien lo reponga y es cuando empezamos a ver que el líquido al interior del tarro del tarro de reserva empieza a bajar sin razón alguna si esto está ocurriendo es muy posible que tengamos algún problema con el motoventilador otra causa muy común que hay otro daño muy común se encuentra en el termostato el termostato es un elemento que contiene un material sensible a la temperatura es una válvula cuando esa válvula llega a cierta temperatura sabemos que los metales se dilatan con la temperatura entonces esto también está calculado que para cuando se llega a cierta temperatura el líquido refrigerante que está alrededor del termostato va a hacer que este se abra al abrirse va a permitir el paso del flujo del líquido hacia la zona del radiador cuando el termostato está dañado este no se abre y el líquido se queda estancado al interior del motor y no tiene cómo refrigerarse al no tener cómo disminuir la temperatura del líquido pues todo este conjunto se va a seguir calentando a pesar de que esté lleno de refrigerante el conjunto no se va a poder enfriar no va a poder acceder a esta zona así que se va a seguir calentando otro problema muy frecuente está en el sensor de temperatura si el sensor de temperatura no marca correctamente la temperatura del motor no nos va a dar la activación del motoventilador y de esta manera vamos a tener un exceso de temperatura también en esta zona del motor y por último y el daño más más frecuente de todo la tapa del radiador la tapa debemos hacerla revisar y retirarla y mirar cómo están las juntas unas juntas de caucho que hay al interior de la misma si no hay presencia de algún tipo de lama o de gomosidad que en ocasiones se forma alrededor de la misma que nos impida la apertura y el cierre de la misma cuando los radiadores se fisuran que es otro daño que en ocasiones ocurre en especial en motos off road que con una piedra o de pronto en una caída el radiador se fisura vamos a tener una pérdida de líquido y esa pérdida de líquido va a disminuir la presión del sistema y al disminuir la presión del sistema la temperatura de todo el sistema se va a disparar y al aumentarse la temperatura del sistema pues el motor se puede dañar así que lo peor que nos puede ocurrir es que se dañe el radiador que se rompa que se venza o que tenga alguna fuga por eso siempre que veamos algún charquetaje poquito de líquido o alguna parte de líquido asomándose por nuestro motor lo ideal es que revisemos de dónde viene y que tratemos de determinar qué tipo de líquido es ya que si es refrigerante es necesario ponernos una alerta porque nuestro sistema está en riesgo y podemos poner en riesgo nuestro motor volvamos al inicio de este vídeo que fue por lo que ustedes se quedaron y fue cuando les dije que en algún momento se les había alumbrado un testigo rojo o algún elemento asociado a la temperatura les había empezado a flashear ese es un testigo que está en todos absolutamente todos los tableros de las motos refrigeradas por agua y ese testigo lo que les indica es en qué va la temperatura de su motor algunas motos solamente tienen un testigo que es un punto rojo gigantesco gigantesco y al lado tienen el símbolo de temperatura y esta bolita eso si esto se les encendió es porque esto ya llegó a una temperatura crítica medida por este dispositivo otras tienen un medidor muy similar a este y vamos a ver una serie de rayitas subiendo o vamos a tener una flecha que va moviéndose y esa flecha normalmente se ubica a la mitad no por encima no por abajo si está por abajo la moto aún está fría si está por encima empezamos a tener problemas de sobrecalentamiento así que siempre lo vamos a encontrar en el punto medio este es el indicador de cómo está la temperatura de nuestro motor planteamos entonces el peor de los escenarios este botoncito empezó a titilar o esta temperatura o esta flechita ya me está marcando por acá está superando la mitad que fue lo que les dije que era lo normal cuando esto ocurre quiere decir que tenemos en riesgo todo este sistema y si este sistema está en riesgo nuestro motor está en riesgo porque la temperatura que sigue generándose por el funcionamiento del mismo por el funcionamiento del pistón la explosión etcétera 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 ese calor generado acá va a empezar a hacer que todos estos materiales empiecen a dilatarse que ese es el efecto de la temperatura dentro de los metales cuando son expuestos los metales a temperatura y es que estos se van a ir dilatando entonces como son materiales diferentes van a tener diferentes formas de dilatarse diferentes grados de dilatación así que podemos llegar al punto en que el pistón se dilate más que las mismas paredes del cilindro y en esta zona vamos a tener un engripamiento o una unión del pistón contra el cilindro que implica que el cilindro se daña el pistón se daña y el motor se funde en ese caso no hay aceite que valga ni sistema de lubricación que funcione para controlar el exceso de temperatura que se forma acá entonces si a alguno de ustedes le pasa que se le enciende este botoncito o que sube la temperatura lo que tienen que hacer es inmediatamente detener el motor pero ojo nunca nunca tomar agua y aplicársela al motor o lanzarle agua al motor para enfriarlo porque lo que van a hacer es generar un choque térmico de un elemento que está terriblemente caliente y le van a lanzar un bombazo de agua fría y eso va a generar una contracción térmica súbita que puede agrietar las paredes del motor así que jamás de los jamases le apliquen agua al motor cuando está sobrecalentado simplemente paren a orillense esperen a que el motor baje de temperatura y empiecen a identificar el motivo por el cual están teniendo esta situación busquen fugas busquen mangueras rotas busquen el radiador miren si tiene alguna fuga ya sobre ese ya encontrado la situación que generó esto pues pueden buscar una solución entonces amigos hasta aquí termina el video del día de hoy este es el abrebocas para el siguiente tema que será el próximo video y es acerca de refrigerantes un tema un poquito complicado y complicado en el sentido de que no hay casi información acerca del mismo y que necesitábamos dejar esto completamente claro para que fuera fácil entender la función del refrigerante el refrigerante llega a ser tan importante como el aceite en la misma proporción y aunque ya no hay tantas alternativas de elección como en un aceite de motor si deben tener ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el refrigerante para nuestras motocicletas así que los espero en el próximo video denle suscribirse denle unirse denle clic en la campanita porque el conocimiento es de todos y con esas acciones nos apoyan a seguir creciendo nos vemos en la campanita y con esas acciones en la campanita y con esas acciones y con esas acciones y con esas acciones